Ya, antes de comenzar nuestra clase, vamos a recordar algunas normas, ya, de lo que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, dice, regla antes de comenzar nuestra clase. Recuerde que tiene que tener su audio encendido y silenciar el micrófono, ya, y deben colocar su nombre real, es decir, en este caso el nombre del alumno. Como el nombre, estaban bien puestos algunos, el nombre del Jorge, de Santiago, el nombre de Ricardo, el nombre de Matías Donoso, deben colocar el nombre real del alumno para que de esa manera nosotros podamos tomar la asistencia y vamos llevando el listado de los alumnos que se están conectando diariamente en sus clases. En medio de la clase, ustedes pueden pedir la palabra levantando la mano. Hay una función que permite que ustedes levanten la mano para hacer preguntas. Cuando ustedes lo hagan, van a habilitarse el micrófono para que ustedes puedan, ya sea preguntar, puedan leer, o puedan comentar parte de la clase. Entonces, hay varios alumnos que están conectados a través del celular y es súper más simple de utilizar cuando usted lo coloca de manera horizontal, es decir, cómo aparece en esta imagen. Porque de esa forma se ve mayor la pantalla y nos permite tener una amplia vista de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Tienen que apagar su cámara, a menos que en este caso yo, como su miso o su profesora, le solicite activar. ¿De acuerdo? Y esto es netamente por como les mencionaba en las clases anteriores, donde como al ser menor de edad ustedes, y este video se sube a YouTube, entonces, para evitar riesgo o exposición al ser menores de edad, así los mantenemos protegidos. Y el chat, porque hay una ventana de chat, solo se debe usar para hacer consultas, ¿ya? Para que los papás, en este caso, si tienen problema con el audio, puedan escribir, o si no pueden escuchar, o alguna consulta que tengan sobre lo que vamos trabajando, lo pueden ir haciendo a través del chat. ¿De acuerdo? Esas son las reglas generales que nosotros tenemos que trabajar a través de nuestra plataforma Zoom. Entonces, ahora vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Ya? Y en la clase de hoy, nosotros vamos a trabajar con la misma consonante de la semana anterior, que es la consonante M. Que su sonido es M, pero su nombre es letra M. Entonces, hoy día vamos a aprender a leer y a escribir. Vamos a observar. Vamos a escuchar. Y vamos a escribir. Entonces, acá tenemos las cuatro maneras de escribir nuestra consonante. Recuerden que las que están en esta parte, que están más oscuras, son aquellas que nosotros comúnmente podemos visualizar a través de las revistas, de los diarios, de un afiche, de un libro. Y las que tenemos en la parte inferior, es decir, la parte de abajo, son aquellas que nosotros vamos a utilizar al momento de escribir, que es la que se conoce como letra ligada. ¿Ya? También recordar que las mayúsculas son aquellas que son más grandes en su tamaño. Y que las más pequeñitas son las que se conocen como minúsculas. Lo repito porque hay algunos alumnos que todavía tienen alguna confusión con el tema de mayúsculas y minúsculas. Por eso, cuando tenemos la consonante mayúscula, perdón, cuando tenemos la consonante grande es porque es mayúscula, y cuando está la consonante más pequeña es porque es minúscula. Entonces, vamos a observar y vamos a escuchar. Y acá nosotros tenemos un cuento cortito que yo se los voy a leer y que después vamos a ir respondiendo y vamos a ir dando la palabra. El cuento dice así. Su título dice Memo. Memo acomoda su mochila y camina rumbo a la escuela. Su mamá le pone una manzana que se come con su amigo Manuel. Memo conoce bien los mapas y siempre saca diez. Su mamá está muy orgullosa de él. Entonces, vamos a leer nuevamente el texto para poder ir comprendiendo lo que estamos leyendo. Entonces, Memo, es el título de nuestro cuento. Memo acomoda su mochila y camina rumbo a la escuela. Su mamá le pone una manzana que se come con su amigo Manuel. Memo conoce bien los mapas y siempre saca diez. Su mamá está muy orgullosa de él. Entonces, ya sabemos de lo que trata el texto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora vamos a responder unas preguntas muy breves acerca de lo que estamos leyendo. En este caso, que ustedes están escuchando. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo que pueda respondernos la pregunta. ¿Hacia dónde camina Memo? A la escuela. Muy bien, Ricardo. Excelente. Súper bien. Entonces, Memo camina hacia la escuela. La pregunta número dos dice, ¿cómo se llama su amigo? ¿Cómo se llama el amigo de Memo? Le vamos a preguntar a la señorita Josefina, Josefina Cáceres, que nos responda la pregunta. ¿Josefina, ¿me escuchas? ¿Josefina, tienes que activar tu micrófono? No, no. ¿Me escuchas? Ya, tengo a Tomás. Tomás González. ¿Me escuchas? Tomás González, ¿me escuchas? A ver. Tomás. Tomás, tenías habilitado el micrófono. ¿Me escuchas? A ver, vamos a ver. Tomás, ¿estás por ahí? No te escucho yo, Tomás. Vamos a esperar unos minutitos. Yo. Jorge, a ver. Tomás. ¿A quién tengo en línea? Que me diga su nombre, que escucho ruido, pero... Jorge. No sé si tengo a Tomás o Jorge. Jorge. ¿Tomás? Jorge. Tomás González, ¿me escuchas? Yo. Ya, Jorge, ¿tú que estás más animado? Jorge, entonces, vamos a repetir. Su amigo se llama Manuel. ¿Cómo se llama su amigo, Jorge? Manuel. Manuel. Bien, Jorge. Súper bien. Gracias por ese ánimo de estar súper entusiasmado junto con tus compañeros de querer participar. La última pregunta que nos viene a hacer la profesora es, ¿en qué se saca diez memo? ¿En qué se saca diez memo? Le vamos a preguntar a... Veamos... A Tomás Payalev. Tomás Payalev, ¿estás? ¿Me puedes escuchar, Tomás? ¿Me puedes escuchar, Tomás? ¿Sí? Yo te escucho. Habla un poquito más fuerte. Habla, Tomás, para saber que me estás escuchando. Tomás Payalev. ¿Sí? ¿Me puedes escuchar? Ya. Vamos. Háblale. Háblale, por favor. Tomás, ¿yo te puedo escuchar? Tengo ruido, pero no escucho tu voz. Háblame. Fuerte. Háblale. ¿Sí? Ya, sí, mira. Si te da vergüenza, no hay ningún problema y podemos responder entre nosotros la pregunta número tres, ¿ya? Para que no nos atracemos con la clase. La pregunta tres la repito. La pregunta tres la repito y dice, ¿en qué se saca diez Memo? ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Ustedes la dicen en voz alta en sus casas y la vamos a comprobar. Entonces, Memo se saca diez en los mapas. Entonces, Memo se saca diez en los mapas, ¿ya? Y vamos a pasar entonces a lo siguiente. Y ahora vamos a escuchar y vamos a observar. Y acá vamos ya a leer nuestras frases u oraciones. Vamos a leerlas todos juntos, ustedes en sus casas, y yo desde acá los voy a ir ayudando. Tienen que leer junto conmigo a medida que van apareciendo las líneas rojas cada vez que vamos leyendo sílabas. Entonces, ustedes leen en sus casas fuerte junto conmigo, todos juntos a partir de ahora ya. Dice, la, 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 de, ma, ma, ma. ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, en esta primera frase nos indican la lectura que dice, la mula de mamá. Seguimos con nuestra segunda frase. Recuerden que cuando aparece el puntito es porque leo solamente la vocal. Leo la vocal y cuando aparece la línea como acá, es porque debo leer la sílaba completa. Entonces, vamos con la segunda frase. Todos juntos. Y dice, e, le, ma, 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 co, mi, co, co, me, mi, 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 lo. Milo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Esta segunda frase la voy a leer completa y dice, Emma come milo. Súper bien los chicos que están haciendo el ejercicio junto conmigo. Vamos con nuestra tercera frase. Y hacemos exactamente lo mismo. Puntito, se lee la vocal, rayita, leemos la sílaba. Entonces vamos a leer. Y dice, A, O, O, A, A, Mi, 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 Me, Me, Entonces dice, Amo a mi, Mi, Amo a mi, Mi, A mi, Mi, Amo a mi, Mi. Y vamos con la última frase. Vamos a leer juntos. Y leemos todos juntos. Y dice, E, 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 Mi, 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 Entonces, nuestra frase dice, M, D, Mi, Mo. Muy bien. Vamos súper bien con esa lectura porque de acá yo los puedo escuchar a cada uno como va haciendo el ejercicio junto conmigo. Me denimo. Entonces, Ustedes tienen que practicar la lectura en sus casas, ¿ya? Mañana también vamos a practicar un poquito de lectura con frases, pero también ustedes tienen que practicar con las lecturas que aparecen en los libros o en las guías que van desarrollando, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer otra actividad, ¿ya? Vamos a hacer una actividad un poquito diferente y vamos a poner manos a la obra. Y yo les voy a ir indicando uno por uno para que me puedan responder esta actividad. Y consiste en que ustedes tienen que nombrar sí o no a las palabras que lleven la letra M, ¿ya? O que inicien con la letra M, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este dibujo es una moto. Lleva la consonante M. Entonces acá nosotros podemos decir que sí. Lleva la consonante M. Vamos a ver la segunda imagen. Maite Vázquez, ¿me escuchas? Sí. Bien. Maite, observa esta imagen y dime si lleva la letra o la consonante M. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama este dibujo? Micrófono. Excelente, Maite. Muy bien. Te felicito. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Veamos. Acá tenemos una imagen. Y le vamos a pedir a la señorita Trinidad Soto si nos puede ayudar a... a resolver esto. Ya, señorita Trinidad. ¿Cómo se llama esta imagen? Limón. Limón. Muy bien. Lleva la consonante M. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, chicos, acá hay un error. Ahí dice no, pero en sí, como hay un error, eso significa que sí lleva la consonante. ¿Ya? Pero es un error de sistema que modificó las respuestas. ¿De acuerdo? Pero no se preocupen porque en limón sí lleva la consonante M. Vamos a ver. Siguiente imagen. Le vamos a pedir a Santiago. ¿Está Santiago? Santiago Labra, ¿me escuchas? ¿Sí? Vamos a esperar a ver un minutito, a ver si Santiago... ¿Santiago? ¿Santiago? No tengo audio, Santiago, tuyo. No te escucho. No te escucho. Vamos a esperar. A ver. Le vamos... Ahora sí. Ahora sí, Santiago. Una pipa. Una pipa. Santiago, ¿y lleva la letra M la palabra? No, no lleva. No. Ahora sí podemos decir que está correcto el no acá. Ahora sí está correcto. Vamos. Acá. Le vamos a pedir a el don Tomás González, a ver si ahora nos podemos comunicar con él. ¿Don Tomás González? Sí. ¿Me escucha? Sí. Bien, Tomás. ¿Me puedes decir cuál es el nombre de este dibujo? Uno. ¿Y esta palabra lleva la consonante M? Sí. Sí. Entonces, ahí tenemos que está correcto. Bien. Seguimos con la siguiente imagen. Le vamos a pedir a Mercedes Tapia. ¿Mercedes? ¿Me escuchas? Sí. Mercedes, ¿cómo se llama este dibujo? Castillo. Castillo. ¿Y este dibujo lleva la consonante M? No. No. Entonces, aquí también tenemos bien puesto que no lleva consonante. Veamos. Tenemos acá. Le vamos a pedir a, ¿a quién más tengo? Vamos a ver a quién tengo. Le vamos a pedir a... La señorita Ailín Pardo. Señorita Ailín Pardo, ¿me escucha? Ailín. Bien. ¿Cómo se llama este dibujo? Que aparece acá. ¿Cómo se llama? Es una... Es una... Es una qué, perdón. No te escuché, Ailín, porque se cortó una. Una medalla. Medalla. ¿Y lleva la consonante M? Sí. Sí. Bien, Ailín. Sí lleva la consonante M. Y vamos por el último. ¿Ya? Le vamos a pedir a Matías Plaza. Matías Plaza. Los hermanos... Ya. Matías, ¿me escuchas? Sí. Bien. ¿Cómo se llama este dibujo? Tijeras. Y tijeras. ¿Tiene en su palabra la letra M? No. No. O sea, ahí también está correcto. Súper bien. Chicos, los que participaron, recuerden que vamos participando de a uno. Y vamos a tratar de que todos podamos participar. ¿Ya? Vamos entonces. Y acá ya viene parte de la guía que ustedes tienen que trabajar, que se subió el día de hoy. Y es que, como estamos conociendo nuevas letras, acá hay un texto cortito que tienen que leer y luego tienen que encerrar en un círculo las palabras que inician, recuerde, que inician con la consonante M. Entonces, vamos a ir, porque se nos está acabando el tiempo, vamos a leerlo en voz alta, en este caso lo voy a leer yo, y vamos a ir viendo cómo debemos responder. Entonces, el texto dice, María lavó toda su ropa para ir de vacaciones al campo. Primero, tendió su camiseta de color morado y después su toalla de manos, también de color morado. Cuando la ropa se secó, María guardó todo en su maleta de viaje. Entonces, ustedes en sus casas, con ayuda de su familiar, papá, mamá, tío, hermano mayor, pueden volver a leer el texto y responder donde dice que tienen que encerrar en un círculo las palabras que inician con la consonante. Entonces, una palabra que inicia con la consonante M es María. Recuerden que inicia, es decir, que comienza. Otra palabra que podemos encontrar que inicie con la consonante M es morado. Tenemos otra palabra y dice manos. Y la última, maleta, ¿ya? Entonces, recuerden que para poder encerrar, tienen que hacerlo con un lápiz de color, ya sea de color rojo, de color azul, verde, pero utilicen un lápiz de color para que se pueda destacar la palabra que ustedes encontraran. Y, la segunda parte de la guía es donde ustedes tienen que leer la frase en voz alta y luego escribirla en las líneas que aparecen aquí abajo. Entonces, la frase dice, Esa es la segunda parte de la guía. Y la tercera parte de la guía es algo que ustedes tienen que hacer y que es un poquito más divertido y es donde deben trabajar con el dado de la letra M. Tienen que armar el dado y pintarlo, pegar, armar, ¿no es cierto? Y luego con ese dado, cuando ustedes lo lanzan, pueden responder la actividad número tres de la guía. ¿De acuerdo? Chicos, fue cortita esta clase porque ya nos quedan dos minutos. Fue cortita. Esta última parte tuvimos que hacerla un poquito más rápido porque como estuvimos viendo el tema de las normas para la clase de Zoom y como tuvimos una pequeña dificultad al inicio, por eso se nos hizo más cortito la clase de lenguaje de hoy, ¿ya? Sin embargo, ya mañana esperamos no tener estos problemas que hemos tenido hoy día y así poder hacerla un poco más extensa y donde puedan participar más niños. La idea es que no se desmotiven, la idea es que sigan motivados, se sigan conectando, sigan queriendo participar porque recuerden que estamos de martes a viernes nuestras clases a través de la plataforma de Zoom. Y vamos a ir tratando de que vayan participando todos los que estemos conectados para que así podamos estar más motivados, podamos estar más ansiosos y queramos participar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a habilitar, ¿ya? Porque ya nos quedan aproximadamente un minuto para que nos podamos despedir y así ya poder volver a conectarnos mañana. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo mi cámara habilitada y tengo a varios de ustedes ya conectados. ¿Ya? Aquí estoy. Sí, hoy día hay muchos más conectados. Me alegra haber visto a compañeros que no se habían conectado anteriormente. Tengo a Isidora, tengo a Manuel Matías, Ricardo, Tomás, también tenemos a Agustín Chamorro. ¡Qué rico verlo, Agustín! ¡Qué rico ver que lo tengo en mi clase! Tenemos también a la Isidora, la Rosario, la Lili, como se puede conectar con el equipo de Somalia. ¡Qué rico ver que lo tengo en mi clase! ¡Qué rico ver que lo tengo en mi clase!